Triple y una barca movida así por la cara, a ver la barca ¿no? Adiós ¡Puma! ¡Adiós! ¡Fincamente para allá! Mira, mira, no lo mato ahora, puta madre y el otro ahí delante, míralo, volando ¡Mira! ¡Jajajaja! ¡Dios mío, lo voy a mirar! ¿Sigue apareciendo aquí? No sé, pero ya, cuando se quita se termina ya Mirar de la barca, ¡pum!, morido Encima ha oxidado ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Uuuuuh! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Copo de polla! Están siguiendo las rutas de la patrulla ¿No te han matado? Sí ¿Y lo has entrado? Sí, da igual, tú ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Muerto, por dios! Ah, que está arriba del todo Mira, 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 vamos a atacar como un loco, pero Como un puto loco Venga, 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 come mierda Lo está pisando Pilla mi moto, pilla mi moto, pilla el láser, corre Voy para allá, y ahora despegamos ¡Baja! ¡Laja mía! No te creo Mira, que me han atragado, ¿no? ¿Qué cómo? ¿Me han enviado un atragado? Mira, mira, madre mía, mira, tú, escúchame, tú ves el tiro que acabo de pegar En 0,8 punto le he metido hechos en la cabeza Y dices tú, madre mía, mal puto ¡Yú! Me he hecho un colátero Míralo, arriba Ahora le he pegado tú un tiro, no muere Me he pegado un pazocazo seguro, ¿eh? Eso es hongo, le voy a pegar un limpazo, güey, ahí Pues no, tú, majo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Antes de que venga, corre, corre Corre, si subí, si subí, si subí, si subí, si subí no viene ¡Vámonos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Cómo ha salido todo un gigante! Míralo, míralo, allá hay algo Un cuadrado Un nota, mira ¡Toma! No, les veo ni con la técnica Yo aquí ¿Dónde? No, uno menos Te lo veo bastante, ¿eh? Sube, yo que no entiendo Ya está Voy a por él Estoy en un sitio que lo mejor puede que me mate Si me ve bien, me mata Pero lo dudo No, 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 me ve, no, me ve Con el otro lado ¿Te ha matado? No, no No, bueno, no lo suyo Estaba con el otro lado ¿No te he visto? Eh, porque yo lo he escuchado Mira, mira Tres, dos, uno ¡Patapum! Un grupo Vamos a cocinar Venga, venga Ya no tienes piloto No tienes piloto Y Tobiko también, mira Mira, está disparando de leo Mira, te cagas ¿Ostos, no te ha cagado? Mira, mira, mira tonto que me metí otro día Le he quitado la luz encima, le he quitado la luz y le he pegado un tirita. Venga, sin moto, tonto, sin moto, sin moto. Pues yo no veo el helicóptero. Ah, ahí, ahí. Viene con el submarino. Se lo quito. Ok. Debería. Debería te quitar. Bueno, cuando me banen te diré debería. Qué exagerado eres, de verdad. Qué hombre más exagerado. No te quitan nada, hombre. Eh, ya está. Toma, toma. Dice que no hay más. Dice que no hay más. Dice que no hay más, compa. Agua. Toma presa, compa. Con la boquita. Encima que la había, la había dado justo cuando la metió en dentro. Pero vaya, Arturgo es también en dentro. Puede haber dado esta huerta. Sí, pero si tiene toda la de ganancias. sentimiento de un mini aeropuerto. Tira, lo ha tirado, lo ha tirado, lo ha tirado. Lo ha tirado, aaaaaa. Le doy la cola de atrás. Le doy la cola de atrás. Le doy la cola de atrás. mira 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 me el punto de guillén y punto puedo hacer punto tacón pero no hay punta es un maquina, tengo que entrar más circuito ya, es tirón es que yo me estoy tan flipado moto, vamos a hacerlo, corre mira el barco, toma, 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 lo grabo no, no, no 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 es lo que te quiere de malla tío me te quiere de malla te quiere malla te puede viste que nada me tiene un par de helas tío Eres un parguela Luego vi que hasta tiró el agua del tirón en la primera recta que ha visto ¡No me he tirado el agua! ¡He tirado! ¡No! ¡Estamos barricados en algo de puta! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Oye, oye, oye! ¡Mira, ira, ira, niño, niño, ¡pumba! ¡Marcará un niño! No tiene durba... ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Diooo! ¡Diooo! ¡Grabó, grabó, 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 grabó! ¿Y cómo se va? ¿Quién se va? Te veniste Te veniste No, el atraco no, las misiones Por eso Es un vago, un nota, todo el día durmiendo Ya por eso, pero Jair lleva desde que salió el DLC y no lo ha hecho Mira, mira, ¿ahora qué pasa aquí? ¿Quién manda? ¿A quién mando yo, hijo de puta? Es la primera, ¿eh? De los cojones Yo no, el coche te está bajando tú ahora mismo Ahora te vas del coche A rígues de tu padre Este tío solo tiene uno para reírte, tío Que yo no entiendo, te chota, ¿eh? Este solo tiene uno para reírte, te nota Échalo, ya veo aquí A mí me trae sin cuidar la moto 20, 52, 74 20, 52, 74 Vale 20, 52, 44 Vale No ¿Cómo que no? Qué cabrón, ¿eh? El nota no, ese no ¿Qué cabrón, ese no, ese no